No quiero ser pesado, pero ya sabes que hay un sorteo y queda muy poquito para poder hacerlo porque casi hemos llegado los 30 participantes y que te vas a quedar sin ella. Cuando venga la actualización empezará a venir gente, que dejo de jugar. Me disparan. ¡Parkour! ¡Parkour! ¡Hostia, que me ha pillado! Ya lo he matado. ¡Parkour, hijo de puta! ¡Hostia, me he adelantado! ¡Vaya hostia vas a dar! ¡Ahora entro de comandante! ¡Ay, me has matado! ¡Pau! ¡Hasta luego! Sí, voy para allá, voy para allá. Lo he matado. Que es la del palip, ¿no? De estas que... Te hacen forma de tenedor, por así decir. No, no, ese no sé dónde miro. A ver si lo pillo. Tiro al pichón. Está bien el búnker. Le voy a regalar... Lo tengo, lo tengo aquí, lo tengo aquí. ¿Qué te ha pasado? Otro pato fuera. Pato a la pequinesa. Sergio, tiene que estar por detrás del búnker o... Debajo del puente, debajo del puente está. No, no, no. Ah, vale, ellos. Pero el que me está disparando a mí, ¿no? Ya, por debajo del puente... Ah, vale, por ahí, por ahí, por ahí, por ahí. ¡Ay! Pitas, pitas, pitas. ¿Dónde está? Muerto o matado. Lo tengo por aquí arriba, Villa. Yo no lo creo. Tatín, tatín. Ahí, Villa, era ahí. Me he visto en la cabestra. Cógeme, cógeme esta, socio. Camarada va a morir. Pipi, pipi. Pipi. Pipi, 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 pipi. ¿Te acabas de cargar el que has estado ahí? A2. Ahí, por ahí, por ahí, por ahí, camarada, por ahí. Tíale, tíale. Está junto en el pin, eh. Justo en el pin. Vale, vale. Le doy uno. Pepazo. Pipi. Vale, que no hay más miedo. Por aquí. A2. 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 Cogete esta, campeón. Bui, pipi rojo. Hay uno, ¿eh? A2. Donde ha caído la granada tiene que haber algo. Por mis cojones, Paco. Pato, 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 pato. Vale, vale. Veo la infantería, veo. Hostia, villana. Vaya rapal ha dado. Vale, vuelvo a marcar el tanque. Pato. Ese está muerto, camarada. Está muerto el pae, bueno. Sí. Te ha de ahí una, sí. Tengo gente por aquí. Viene a colocar a... Ahí, mucha espantería, mucha espantería. Tranquil, tenemos minas por el lado. Pato. 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 Espérate, que le tiene una granada al lado de él y ya está. Tengo gentecilla alrededor mía. ¡Ah, tío! ¡Mi granada, tío! ¡No! ¡No, no, explotó, explotó el tac que está por aquí! ¡Y le tiene la granada al lado de él y ya está, joder! ¡Ay, ay, ay! Y al mismo tiempo... ¡Ay, ay, ay! Se ha llevado delante, saca uno, un tiro. Tiene que estar por aquí, eh. Hostia, qué mames. ¿Qué tiro se ha llevado el pobre? Me ha dolido a mí. Ah, lo tenía delante y yo jugando con el granada. Ah, vale. Lo veo. Muerto, muerto. Están intentando quitar el Gary con granada. Y no es su fuerte la granada. No, no, no. Pero que no es su fuerte porque... No sabe tirar nada. Ah, bueno, digo que sacaron al... ¡Uh! ¡Pato! ¡No! Sí, lo escucho, lo escucho por aquí. No sé dónde está. Lo he escuchado, tío. Hostia, que me ha tirado una granada. Al hijo de puta. Por aquí, por aquí, por aquí. Cúbreme, por favor, palerca. Voy a por ir. No. Estoy con la cara, no doy una. Se va. Ya. Que lo escucho muy cerca, tío. Es que está ahí, pero no le doy yo. Ahora se me ha escondido. Ahora ya está, ya está, ya está. Cuatro, que lo tienes también a tu derecha, ¿eh? Sí, a la derecha es donde lo escucho, tío. Pero ni puta idea. ¡En el río! Bah, me estoy emparanoeando con los sonidos. Está entre el río, creo. Los tienes al otro lado de Saloma, justo, que estás subiendo. ¡Ahí! 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 Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Por ahí. ¡Hace como en los apagados, por el coño! ¡Cuidado, guayos, que tienes un puerto en tal casa! ¡Uy! ¡De verdad, la truquera! ¡Jajajajajaja! ¡A la ataque! ¿Me ha hecho hueco? Ahí está el delfín, está el delfín, está el delfín, está el delfín. Sí. Garrison fuera, Garrison fuera. Voy a echar un ojo. Very head. Delfín ese, cuidado. Verlo, verlo, no lo veo. Vale, sí, yo sí. Vale, marca arme con el ping, que le meto un bombazo. No, 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 no. No, 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 no. Es como ese. ¡Hacho, cómo he fallado esa! Un enemigo, ¿no? No, me lo habéis quitado. Ya está, GG. Sí, sí. Fin. Y no voy a hacer publicidad de mi sorteo. Pero tengo un sorteo en mi disco. E E E E E. Y no, 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 no. ¡Gracias! Cuatro!